Ecopetrol convocó a las 22 asociaciones de la parte baja del río Magdalena, entre ellas las de Barranca Bermeja, a una reunión sistemática que desde el año 2018 se adelanta con esta comunidad pesquera, donde la compañía petrolera socializa el plan de recuperación ambiental que ejecuta en el marco de la emergencia de Pozo Lizama 158. Se les está hablando todas las acciones que estamos adelantando con Ecopetrol en el marco ambiental, en cuanto avances en flora, en fauna, todas estas acciones adelantadas relacionadas con la limpieza de los cuerpos hídricos y adicionalmente todas las acciones de tipo voluntario que estamos adelantando con los pescadores, proyectos de monitoreo pesquero, limpieza de caños principalmente. En este espacio, la UNAP y el gobierno también sensibilizaron a la comunidad pesquera sobre la importancia de respetar la veda de bagre rayado que ya empezó a regir y se extenderá hasta el próximo 30 de mayo. Por eso es el apoyo, tanto de la UMATA, como la entidad de Ecopetrol, como la UNAP, en hacer la veda del bagre rayado que se genera desde el primero hasta el 30 de mayo, con esto que buscamos, prohibir la pesca, el almacenamiento y el consumo, tanto en las ciénagas, en nuestros ríos, en nuestras cuencas, de toda nuestra zona hidrográfica. Este encuentro con pescadores se cumplió en el auditorio del Centro Administrativo Municipal CAM.